Música Con música, con baile, con mucha alegría, así combinamos esta valiosa jornada en la cual hemos logrado premiar y reconocer a tres compañeros y compañeras que participaron dentro de esta gran jornada que ha sido sobre todo el proyecto Pichincha Tu Música Bueno, estoy muy contento por haber participado y más que nada por haber ganado agradezco mucho al núcleo de Pichincha por hacer este tipo de concursos más que nada de música inédita, de canciones originales hace mucho tiempo que vengo haciendo canciones y bueno, hoy se dio la oportunidad de ganar este premio agradezco mucho, estoy muy contento Pero no solamente eso, sino que hemos reconocido también el trabajo de más de 30 agrupaciones que han participado en este gran proyecto Hoy con Orquesta Sinfónica Nacional, conjuntamente con su principal, el director ejecutivo Hernán Vázquez hemos tomado la decisión de que todas las agrupaciones que participaron puedan grabar un sencillo para con esto poder generar lo que será nuestra propia placa discográfica del proyecto Pichincha Tu Música Y a los ganadores les vamos a brindar dos canciones, en este caso que puedan también grabarlas en estudio y en primer lugar les brindaremos también un producto audiovisual de alta calidad Ese es el apoyo con el cual el núcleo de Pichincha está gestando, conjuntamente en estas alianzas estratégicas con la idea y sobre todo con el objetivo de poder seguir fortaleciendo nuestro trabajo a nivel territorial Así que síguete sumando y sigues sumando también a cada una de las iniciativas que nosotros como institución estamos brindando a todos y cada uno de los compañeros artistas y gestores culturales de toda la provincia Porque así lo estamos haciendo, porque así lo hicimos y porque así lo seguiremos haciendo Porque la cultura sirve precisamente para eso, para transformar el mundo Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura